hola qué tal nuevamente amigos soy tfcoyotef1 y aquí les traigo otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de transformers masterpiece movie jazz y bueno qué les parece si vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver a este jazz transformado en su modo robot y aquí está en modo vehículo su modo alterno como sabemos era un pontiac solstice color plateado bueno aquí podemos verlo junto con su cañón bueno aquí podemos verlo haciendo una haciendo un paso de baile como break dance bueno aquí podemos verlo partido en dos bueno en la mano de megatron y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao